Hola humanos, bienvenidos, yo soy Solpilote García y hoy tenemos video de Magic. Vamos a hablar sobre el formato Commander. Para empezar, es un formato construido casual extendido, y este formato lo inventaron los jugadores. Salió tan bien que Wizards lo reconoció para que pudiera haber torneos y todo eso. Inicialmente se le llamó Elder Dragon Highlander, y aún se le conoce así, bueno, como EDH. Está pensado para jugarse multijugador, aunque también se puede jugar en modalidad de uno contra uno, que así es como se juega en Magic Online. Es ideal para jugarse de 2 a 6 jugadores, entonces. Esencialmente el juego es el mismo, las bases de turno funcionan igual, pero existen variantes importantes en el armado del deck y en el modo de juego. Primero, el deck. El deck de Commander es de 100 cartas exactas, en la cual una carta es tu comandante. Este comandante puede ser cualquier criatura legendaria. ¿Cómo funciona esto? Si la carta dice que es una criatura legendaria en algún lado de la carta, es candidata a ser tu comandante. Por ejemplo, están los dioses que cuando entran al campo de batalla, normalmente, pues, funciona como un encantamiento, pero son una criatura legendaria, entonces pueden funcionar como comandante. Entonces, dioses, sí. También hay cartas que solo por un lado de la carta dicen que son criaturas legendarias, esas también. En Kamigawa hay unas cartas que cuando las rotas dicen que son criaturas legendarias, esas también valen. Y también hay placewalkers que especifican que pueden ser comandantes, esas también pueden ser comandantes. ¡Valus! Cuando recién se creó este formato, el comandante estaba restringido a ser uno de los cinco Elder Dragons, y por eso se llamaba Elder Dragon Highlander. Bueno, ahora sigamos. Algo muy importante es la identidad de color. La identidad de color son los colores que vas a poder usar en tu deck, y estos colores los va a determinar nuestro comandante. De los colores que sea nuestro comandante, son los únicos colores con los que vamos a poder armar nuestro deck. Por ejemplo, tenemos a Traxa Praetor's Boys, que es verde, blanco, azul y negro, entonces un deck en el que a Traxa sea comandante no podemos usar rojo. Otro ejemplo, tenemos a Ishkana, que tiene identidad de color verde y negro por su habilidad, entonces solo podemos tener cartas verdes y negras en nuestro deck, incluidas las lines, solo pueden ser verdes y negras. También tenemos otro ejemplo, que es Tassibur de Golden Fang, que su identidad es negra, verde y azul. Estos símbolos de maná compartido indican que puedes pagar con maná de uno u otro color, entonces aquí por ejemplo puedes pagar con verde o con azul, pero la identidad de color de Tassibur va a ser negro, verde y azul. Ahora Abasin, de un lado es blanco y del otro es rojo, por lo tanto la identidad de color va a ser blanco y rojo. También está Bosch Iron, que es un artefacto en color o sí, pero su habilidad pide rojo, por lo tanto su identidad de color va a ser rojo. Y Nahiri de Lithomancer, que sí bien es un Prince Walker, pero dice que puede ser tu comandante, su identidad de color es blanca y solo blanca. Bien, ya teniendo en cuenta la identidad de color, pues vamos a armar todo el resto del deck, que va a consistir en las otras 99 cartas. Commander es un formato Singleton, lo cual nos indica que solo podemos tener una copia de cada carta, exceptuando las tierras básicas. Las tierras básicas sí se van a repetir. ¿Cómo se juega? Es un formato casual, por lo que generalmente las reglas se van a modificar al gusto de los jugadores. En cuanto al mulligan, antes el mulligan era selectivo, ahora no, entonces pues hay gente que todavía no juega con el mulligan selectivo, o con cuántas vidas empieza, los contadores de veneno, pero bueno, les voy a contar las reglas como vienen en el reglamento. Entonces, ok, todos los jugadores van a separar su comandante del resto del deck y lo van a colocar boca arriba en la zona del comandante. La zona del comandante es una zona aparte de tu zona de combate, tu cementerio, tu biblioteca, es aparte. Y ahí va a estar desde que se empiece el juego. El resto de tus cartas, tus otras 99 cartas, las vas a barajear, te lo vas a dar a alguien para que lo parta, todo normal. Se va a decidir quién empieza el juego, normalmente con la magia de los dados. En el caso de que sea multijugador, se va a recorrer los turnos en sentido de las manecillas del reloj. Cada jugador va a comenzar con 40 vidas y va a robar su mano inicial de 7 cartas. El primer mulligan es gratis y después de eso se puede hacer mulligan normal, vas a robar cada vez una carta menos y tienes derecho a hacer tu scroll. Se juega con las bases del turno como siempre, solo que aquí van a aplicar las reglas como si estuvieras jugando Smash. O sea, todos contra todos. Puedes atacar con las criaturas que quieras, a quien quieras. Si quieres atacar con dos criaturas diferentes, a dos oponentes diferentes, se vale. Si quieres atacar con todas tus criaturas a solo una persona o a un placewalker, se vale. Neta es un atasque. Y bueno, ¿quién va a ganar? El último que quede con vida. El comandante lo puedes castear en cualquier momento desde la zona de comandante. Cada vez te va a costar dos manas sin coloros más. Si el comandante fuera a morir, o sea, que se fuera a ir al cementerio, o no sé, que te lo fueran a exiliar, te lo fueran a regresar a la mano, algo que lo saque del campo de batalla, puedes elegir devolverlo a la zona de comandante como efecto de reemplazo. Esto no va a disparar las habilidades con respecto a la muerte de una criatura. Ojo. Otra cosa importante con el comandante es que si hace 21 daños de combate a algún oponente objetivo, este oponente va a morir. Y pues entonces es importante llevar la cuenta de cuántos daños de combate va haciendo. Si son daños por habilidad activada, no cuentan como dentro de estos 21 daños, porque pues no son de combate. Regularmente en el comandante no se tiene un sideboard. Te mueres con los 10 contadores de veneno, como es usual. Y creo que ya. El comandante es de los formatos que conozco que más gente juega y quiere, entonces es fácil encontrar con quién jugar. Se pueden usar cartas de todas las expansiones del Magic, salvo algunas excepciones. Existen dos listas de baneos. Existe la lista americana y la lista francesa. Y bueno, realmente están prohibidas las cartas que están en esas listas, porque harían que el formato estuviera muy roto, como pasa con el cubo. Amar un commander es una misión, como armar cualquier deck en el Magic. Pero creo que hay pocas cosas más bonitas que tener un deck completo, funcional, que te acomode. Entonces pues es lindo, armar decks es lindo. A mí se me hace muy bonito. Y ya. Por si les interesa, Wizards saca anualmente un set de commander. Entonces esto es bueno por si les interesa empezar a jugar commander, si les da flojera armar su propio commander. O si solo les gusta comprar las cosas, porque sí. Y ahora sí, creo que eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Bye. Bye.